Esta noche se está haciendo el cierre de gestión del año. Se está presentando esta obra que yo, esta obra se llama Embrujo de mi Tierra, es una obra que hace 18 años atrás que yo la hice acá en el Teatro Municipal cuando era director del Ballet Folclórico Municipal del Alto. Yo soy el fundador del Ballet Folclórico, o sea de la Escuela de las Artes de la Alcaldía Municipal. Bueno, esta obra hace años sacaron premios los niños cuando le ve a Cochabamba al Festival Internacional de Danzas Folclóricas de Niños de Latinoamérica. 25 países asistieron y el Alto ganó con esta obra que se llamaba Embrujo de mi Tierra. Ese es un recuerdo muy bonito para mí. Yo ya he cumplido 76 años de edad y 74 años de labor artística en mi patria. Me siento orgulloso de asistir a este festival, cierre del año, de los alumnos de la alcaldía, de mis profesores que he formado acá en el Alto. María, Silberio, ahorita me vienen todos los muchachos del Cuerpo de Baile hace 18 años atrás. Ellos han estado trabajando hasta el 1900, hasta el 2008. Yo ya me fui, me retiré estas veces y vuelvo a ver esta mi obra acá en el Alto con todo orgullo. Para los jóvenes y niños del Alto me siento orgulloso de mi patria. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy día participan con 24 danzas. Esta obra Embrujo de mi Tierra, casi es toda Bolivia. No hay en el mundo otra tierra mejor que mi tierra querida. No hay en el mundo otra tierra mejor que mi tierra querida. ¡Suscríbete! 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 Gracias.